Abrazo Ramírez Cuando tú tengas amor es que quieres mucho a tu prometida No le vayas a fallar si tú te das cuenta que eso es mentira Porque tienes que saber que eso es doloroso cuando se quiere Si no quieres que a ti te hagan lo mismo vete y sigue tu vida ¿Por qué? Si tú haces sufrir ese corazón Ilusionado ¿Por qué? Si tú haces sufrir ese corazón Ilusionado Después no te quejes y también Te hacen sufrir estando enamorado Después no te quejes y también Te hacen sufrir estando enamorado Y si llegas a tener un amor que a ti te haga sufrir No lo dudes en llegar porque así ya tendrá el que partir Porque así te darás cuenta que el sentimiento que es verdadero Y la falta de tu amor se verá libre de ese mustero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú haces sufrir ese corazón? Ilusionado Después no te quejes y también Te hacen sufrir y también Te hacen sufrir estando enamorado No te quejes y también Te hacen sufrir estando enamorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!